Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa de Leroyca y esto es PEDAL, un espacio de entrevistas, actualidad y todo lo relacionado con el turismo sostenible y su contribución a la Agenda 2030. PEDAL es una coproducción con Poliedro Radio Universitaria de la Universidad de San Isidro y cuenta con el apoyo de Grupo 8 Operadora. Y hoy desde Cali, Colombia, nos está visitando en esta cuarta temporada de PEDAL, René Huertas, del equipo de Pico Loro Ecoturismo. René, bienvenido. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en tu espacio. La verdad que para mí siempre es una alegría tener invitados o que nos acompañen, gente de Colombia, un país que admiro, que quiero, que me parece que es una, como decía, un gran maestro a la fotografía, Filiberto Pinzón, que es una galería, ¿no? Una galería fotográfica, una galería de paisajes diversos y de gastronomía que ni hablar de la gastronomía. Y su gente siempre tan cálida. Nunca estuve en Cali, voy a ir, pero lo que, contanos, como para que más o menos tengamos una idea y podamos deleitarnos con los paisajes colombianos, contanos, René, que es Pico Loro. Bueno Luisa, como bien lo dijiste, pues Pico Loro es una empresa colombiana, estamos ubicados en la ciudad de Cali, y Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Lo que hacemos en Pico Loro es recorrer a pie las montañas de nuestra región. Pues nos hemos dado las tareas principalmente de demostrar esos sitios tan bonitos que tenemos aquí en el departamento del Valle del Cauca. Los recorridos que hacemos son poco convencionales y resaltan los atractivos naturales de la zona, como los miradores, bosques. Acá en el valle tenemos páramos también, con railejones, pues que es un atractivo muy grande. Vamos a ríos, por supuesto, y cascadas, con las precauciones pues que se deben tener en ellos. Por lo menos en esta época en la que estamos, que aquí está lloviendo un poco y ya se han presentado pues como algunos fenómenos, ¿no? De crecientes y demás. Eso es lo que hacemos en Pico Loro. Y contanos cómo es la experiencia, cómo vive el turista, lo que ustedes hacen, porque la verdad que lo que me estás contando, yo me imagino, yo he ido a algunos páramos que he bajado, ¿no? Voy en Bogotá y voy bajando a Tierra Caliente o toda esa zona. Y la verdad que el clima y también las montañas requiere, yo siempre lo hice en auto, jamás caminando, así que me imagino que requiere como su temple, como su entrenamiento. O me decís, no, lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede disfrutar, no se necesita equipo, no se necesita preparación o la gente, o cómo hacen, van, hacen base unos días en Cali y después el turista puede arrancar con las experiencias o directamente el mismo día ya arranca. ¿Cómo se organizan? Bueno, en realidad depende lo que quieras hacer. Hay algunas salidas que requieren mayor preparación que otras, lo que estás diciendo, acondicionar el cuerpo, tener algo de equipo, pues así sea, pues digamos, el equipo básico, pero lo que es un buen calzado, una chaqueta por si llueve, más si por ejemplo estás diciendo que vas a estar en el páramo, en donde es probable que llueva, que haga frío, entonces también tener una chaqueta para frío, ¿cierto? Este tipo de consideraciones. Y en términos generales, yo sí considero o soy de la posición de que la montaña no es para todos, no es para todos en el sentido que hay personas que son cómodas y eso está bien, yo no digo que eso esté mal, sino que pues es un tipo de personas, las personas que son más cómodas que otras y la montaña, la montaña es incómoda, de por sí la montaña es incómoda, en la montaña te puede llover, te puede hacer sol, aún sin entrar todavía, digamos, mucho a la montaña, ya puede haber una carretera destapada, en ese trayecto pueden haber mosquitos, por ejemplo, y eso ya es una primera novedad para una persona que es cómoda y que tal vez no haya visualizado que eso puede pasar. Ya si nos adentramos un poco más a la montaña y si la caminamos como es, como es lo que proponemos en Pico Loro, entonces ya vamos a tener que es todavía más incómoda la montaña. Entonces salen a flote unas necesidades básicas de subsistir y de protegernos. De subsistir me refiero al tema de que en la casa tenemos muy fácil agua, en la montaña debemos llevar el agua, empezando por ahí, que es algo como muy sencillo. Igual pasa con la comida. En la comida abres la nevera y bueno, sacas algo de comer y preparas un arroz rápidamente. En la montaña debes llevar la comida. También la puedes preparar, pero las condiciones cambian, ¿no? Entonces ese tipo de consideraciones las personas las deben tener en cuenta cuando quieren tener una experiencia de montaña. Si la persona conoce esto, o por lo menos lo visualiza, va a afrontar mucho mejor. Lo que es estar en la montaña. Aquí ya me estoy metiendo como en la parte de la mentalidad de cómo una persona afronta la montaña. Si una persona tiene una buena disposición ante algún, digamos, los retos, ante alguna vicisitud o alguna, algún inconveniente que te pueda pasar que está ahí. O sea, en la montaña están ahí como todo el tiempo. Si la persona... Ahí está. Ahí volviste. Ahí está. Ahí está. Mi conexión me parece distrable, pero de estar escuchando, nos estabas contando cómo está la mentalidad de la persona para recorrer las montañas. Sí. Sí, López. Lo que te decía es que la persona debe estar dispuesta a que en la montaña pueden pasar cosas. Y entre mejor disposición tenga la persona frente a algún cambio que se pueda dar en la montaña, más va a disfrutar de ella. Exactamente. ¿Y cómo está la gente cuando vuelve de hacer todo eso? Además, descansada, calculo. ¿Pero cómo está? ¿Qué recibe la gente? Nosotros acá desde el heroico lo que hacemos es tratar de fomentar, porque lo que hacemos es celebrar las buenas prácticas del turista responsable o sostenible. Para esto contamos que hay tres pilares o tres cosas a tener en cuenta, que es el cuidado del medio ambiente, la protección o el fomento de la cultura, el fortalecimiento de la economía del lugar, ¿no? Y lo que hacemos siempre es tratar de que la gente, no importa dónde esté, trate de conectarse profundamente con la naturaleza, con la gente, con los hábitos, las costumbres del lugar. Me parece que el vínculo que se establece con la naturaleza en ese lugar es maravilloso y muy profundo. ¿Cómo vuelve la gente después de eso? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿en el lugar también tenemos comunidades locales que también los reciben? Sí. Bueno, ¿cómo vuelve? Que la primera pregunta, pues te respondo desde, pues como desde dos puntos, te respondo desde mi punto. Yo siempre vuelvo como muy contento. Más cuando de pronto incluso ha pasado algo. Sí. Pues como regularmente visito la montaña, entonces hay veces también entro como en cierta monotonía o en cierta rutina, que cuando se me altera esa rutina, entonces mejor la paso. Y en ese caso de que mejor la paso, pues vuelvo más contento a la ciudad. Ese es desde mi punto de vista. Pero digamos, en términos generales, yo sí estoy convencido que una persona que tiene una experiencia de montaña mejora su calidad de vida a partir de una mejora de su estado de ánimo. Siempre que, digamos que aquí vuelve el tema anterior, siempre que tenga una experiencia de montaña adecuada a sus capacidades físicas, que en algún momento lo tocaste. Ya he tenido casos que de pronto llega una persona con poca condición física a hacer un recorrido de exigencia y pues no la va a pasar, no la va a pasar tan bien. Pero si, pero si se tiene esto claro, la persona puede disfrutar mucho pues de lo que es la montaña y ya puntualmente hay ciertos tópicos, por ejemplo, reducir el estrés. Entonces, cuando vamos a la montaña, lo que estabas diciendo ahorita, hay una conexión con lo natural. Esa rutina en la que venimos cambia. Entonces, eso hace que se reduzca el estrés. Mejor aún, si de pronto en un recorrido que no es muy exigente, va sin celular. El celular de todas maneras nos distrae y aunque puede ser una herramienta para ubicarte en algún momento en la montaña, si es por sus características, pues por tener un GPS, por ejemplo, o llamar si de pronto se necesita. Si haces un recorrido suave o como muy tranquilo, pues, donde no estás tampoco muy alejado de la ciudad y las probabilidades de que te pase algo sean bajas, sal. O sea, mi recomendación es salir sin el celular. Ya las conexiones es aún mejor. Además de eso, cuando vas a la montaña, también incrementa tu creatividad. Me pasa a mí que, así sea, dar una vueltica en la bicicleta. A mí me gusta la montaña caminarla y también recorrerla en bicicleta. Doy una vuelta en la bicicleta y si estoy de pronto como atorado con alguna idea que no me sale, esa vueltica en bicicleta me sirve como para que me fluyan las ideas. La condición física mejora también, que es algo importante, pues, que debemos tener, ¿no?, como un equilibrio. No todo es trabajo, debemos comer, pero también debemos hacer deporte. En la montaña, al caminarla o al montar en bicicleta, como en mi caso, eso también requiere que en algunos recorridos estés más concentrado. Entonces es también trabajar la concentración, trabajar una habilidad, en este caso, pues, de caminar. Esa es una habilidad que se adquiere. Saber cómo pisar. Te vuelve más hábil, por ejemplo, cuando levantas el pie y vas a pasar un tronco. O si, por ejemplo, caminas por un río. A esto me refiero cuando la habilidad mejoras. Y, pues, bueno, también la parte de las comunidades que lo mencionas, se conoce toda esta dinámica. Esta parte de, además, pues, de conocer esos sitios tan bonitos que hay en la naturaleza, también hay una interacción con las comunidades que es algo muy enriquecedor. La verdad que lo que me estás contando me genera esto, ¿no? Esto de pensar cómo un turista puede vivirlo de otra manera, ¿no? Vivir esta experiencia, este vínculo con la montaña, con la naturaleza, con las comunidades. Desde la caminata, desde el cuerpo, desde el corazón, desde la mente. Me parece que esos son absolutamente todos beneficios, ¿no? Y esto es algo que podemos hacer ahí en Cali, que no necesitamos, bueno, sí, la preparación básica, pero que está ahí a la mano, que lo podemos hacer, que es concreto, que es aplicable, que es materializable. Y, sobre todo, tener la posibilidad de hacerlo con vos, experimentado, pero conocedor del lugar, que seguramente le contarás a todos los secretos de la montaña, y los ayudarás a vincularse y a conectarse profundamente con el lugar. La verdad que me encanta lo que me estás contando, me gustaría tener la preparación. Ojalá algún día pueda hacer algún recorrido mínimo, que me lleves a conocer todos estos lugares, que podamos tener la oportunidad todos de poder conectarnos de la manera que vos te conectás, o de la forma que tenés la mirada que tenés sobre la montaña, que, por supuesto, es tu lugar, pero que lo transmitís de una manera increíble. Así que agradecerte. Todos estamos invitados. Contanos cómo podemos hacer para encontrarlos, cómo podemos hacer para conectarnos con esta forma de hacer turismo, con esta forma de experimentar la montaña, con esta forma que ustedes tienen desde Picolor Ecoturismo, cómo podemos hacer para encontrarlos. Y hacernos esta invitación. Invitanos a todos a vivir desde la montaña en Cali. Bueno, Luisa, sí, me hiciste incluso, me hiciste emocionar, me hiciste a revisar un poco. Bueno, sí, la montaña realmente en Cali, pues tenemos, acá ahí tenemos un parque natural. Lo vemos, o yo lo veo, pues prácticamente todos los días. Se alcanza a dibujar. Es el Parque Nacional Natural Parallones de Cali. Y la invitación es a caminarlo. Su parte baja, que es la que está permitido caminar, conocer sus comunidades, como estás diciendo, como compenetrarnos con esa montaña, e ir con total respeto a ella, ante todo eso. Ya, ¿cómo nos pueden encontrar? Estamos como picoloro.co, esa es nuestra página web. En redes sociales, tenemos presencia en Facebook, facebook.com, en Instagram estamos como picoloro.co. Entonces, la invitación está abierta. Luisa, encantado cuando regreses de pronto a Colombia. Date una pasadita por acá, por Cali. Sería un gusto conocerte personalmente. Tentadora la invitación. Muchas gracias, René. Entonces, celebramos, disfrutamos la montaña, nos vinculamos con ella y siempre con mucho respeto. Muchas gracias, René, por habernos acompañado. Vale, Luisa, un gusto. Estás muy bien. Gracias. Y saludos al equipo. Ok. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Pedal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.